¿Qué es lo que aporta la compañía para los clientes en el sector de moldes y troqueles? Es la especialidad en el área de sujeción de portaherramientas. Una tecnología patentada y diseñada por BigDiShowa que estamos presentando en este evento es la tecnología de sistema BigPlus. El BigPlus es un sistema de usillo de doble contacto para las interfaces ISO 724, que son las interfaces más comunes utilizadas por nuestros clientes, que son CAD, BT y SK. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Normalmente la tecnología de sistema de usillo, la interfaz de las máquinas, se patentó con un contacto simple o sencillo. Una de las tecnologías que está presentando BigDiShowa en este evento es el sistema BigPlus, el cual es un sistema de usillo de doble contacto para las máquinas con interfaz ISO 724. Que son para máquinas CAD, BT o SK. Una de las ventajas de este sistema es que logra hacer un contacto simultáneo en el usillo de la máquina contra el portaherramientas. Normalmente una máquina CAD, BT o SK, al momento de tener el usillo de la máquina y insertar el portaherramientas dentro del usillo, esta solo hace un contacto sencillo, lo cual es el contacto en la parte cónica de la herramienta y lo que es la parte de la nariz frontal o la abrida del portaherramientas queda sin contacto en la parte del usillo. Esto es la tecnología que se ha estado utilizando desde los años 60's. La innovación que presentó BigDiShowa fue un usillo el cual viene rectificado en la parte de la nariz frontal y el sistema de portaherramientas también cuenta con este sistema de rectificado para poder lograr un contacto doble simultáneo entre la parte cónica interna del usillo y la parte de la nariz frontal. Una de las ventajas de esta tecnología es que aporta mayor rigidez a la herramienta para dar más precisión al momento de estar maquinando. Otra de las ventajas importantes es aportar más vida útil a las herramientas en los procesos de maquinado y mejorar lo que son los temas de repetibilidad en los cambios de herramienta. Esta tecnología fue patentada por BigDiShowa en el año 1992, tiene más de 30 años en el mercado y actualmente es utilizado en las marcas más conocidas de centros de maquinado en el mercado. Más de 184 fabricantes actualmente están utilizando esta tecnología en sus centros de maquinado. Estamos presentando diferentes tecnologías de sujeción de portaherramientas para diferentes procesos de mecanizado. Algo muy importante destacar en los procesos de mecanizado es que no todos los procesos se pueden utilizar o hacer con un mismo tipo de herramientas. BigDiShowa está presentando diferentes portaherramientas desde el área de boquilleros de alta precisión, los cuales estamos presentando aquí. Estos cuentan con una precisión de hasta 3 micras a 4 veces el diámetro para lo que es el run-out. Estamos también presentando boquilleros ultra esbeltos, los cuales tienen mucha versatilidad para los procesos de moldes y troqueles, los cuales pueden ayudar a entrar en espacios confinados dentro del proceso de mecanizado. También estamos presentando nuestra línea de fresado, lo que son las tecnologías que nosotros les llamamos New High Power Milling Shocks, que son tecnologías que ayudan a mitigar la vibración en los procesos de desbaste para que las herramientas puedan tener mayores parámetros de corte, para que las herramientas puedan tener mayores parámetros de corte y mejor vida útil. ¡Gracias!